A ver si aparece el superfrentazo, se va a levantar su en área, sube el arco de la tribuna de Amsterdam Vamos carrentistas, ya me paro, nervioso el partido está perdiendo el equipo coronado El centro del primer paro busca el cabezazo hasta el área y está... ¡Gol! ¡Gol! ¡El representista del equipo coronado después de un centro del arco de la tribuna de Amsterdam! Allá sobre la Tribuna América, buen centro, el primer par, una pelota totalmente entreverada. Allá apareció Martín González con la 3 para empujarla. Hacia el arco del arquero Perri. Señoras y señores, en una noche de Copa Libertadora apareció Martín González. Del bicho Colorado, bien Colorado. Para poner Colorado de emoción a los equipos uruguayos para ponerlo en rodaje. Al equipo de Madrid para poner bien pero bien rojo de emoción a los hinchas de rentistas. Ahora, ahora sí me gusta. Está empatando rentistas con gol de Martín González. Fútbol 11-30, llegando a todo el país y el mundo. Y otra vez llegó de córner pero esta vez para el lado Colorado. Centro de Franco Pérez, parecía abajo, parecía que la sacaba el primero que la pudiese agarrar de San Pablo. Pero ninguno la pudo agarrar, pasó. Y llegó hasta el medio del área donde apareció el número 3 Pescador. El número 3 Martín González. Para empujarla no más, libre de marca, libre de todo. La pone adentro del arco 1 a 1. Rentistas que empata en el centenario contra el San Pablo de Brasil.